En las manos del Maestro Por naturaleza, somos admiradores de la fuerza, el vigor, el poder y el dominio. Nos sentimos atraídos por las escenas en que se realizan hazañas épicas, que demuestran todas esas cualidades. Y nos identificamos con ellas al punto que podríamos aplaudir con gran placer, sintiendo su victoria como propia. Pero Jesús vino para enseñarnos que las más grandes historias, las mayores lecciones y el futuro mismo, están escritos con amor por la mano de los mansos. El Evangelio de Mateo en el quinto capítulo, verso 5, dice Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En ese magnífico mensaje de las bienaventuranzas, Jesús nos muestra la enorme transición que se manifestó a través de su ministerio en la tierra. Él vino para establecer un nuevo orden, contrario al que hasta el momento había imperado. La fuerza y el poder estaban sujetos ahora a la mansedumbre, y la violencia había dejado de ser el medio que los condujera. La más excelente demostración de fuerza y poder, la realizó Jesús en múltiples actos de amor, perdón y bondad. Hasta ese momento, Israel había acumulado en los anaqueles de su historia, cientos de batallas en las que se había peleado a muerte por la libertad, por el dominio, por las riquezas o por los ideales. Pero Jesús vino para enseñarles y enseñarnos una nueva forma de combate, en el que las espadas no pierden filo, ni los brazos destreza, porque la habilidad proviene de la fe entrenada y conseguida a través de una estrecha relación con Dios. Cuando Jesús dice que son los mansos quienes heredarán la tierra, pone un polo a tierra a nuestros acostumbrados métodos para resolver las diferencias y las dificultades. Pero, vayamos a fondo, observando con detalle lo que implica la mansedumbre. Una persona mansa es quien tiene un espíritu disciplinado y está situada en el punto medio entre la tendencia excesiva a la ira y la incapacidad para la misma. Es decir, se mantiene perfectamente centrada, sin ser violenta ni indiferente, sino completamente equilibrada y consciente. Si precisamos ser mansos para poder heredar la tierra, que es la recompensa que Jesús da a quienes se disponen con humildad a confiar en la perfecta intervención de Dios en todo asunto, entonces vemos la descripción que nos dan las escrituras de esa virtud. La carta a los romanos, capítulo 12, de los versos 17 al 21, nos instruye acerca del comportamiento que debe caracterizar a las personas mansas. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Es decir, ejercítense en el perdón. No es que ignoren a la persona que los maltrata, sino que pasen por encima de su mal comportamiento para hallar la manera de demostrarles compasión. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Esfuércense por mantener armonía en sus relaciones con todos. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia, Dios dice, A mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Comprendan que sólo Dios conoce las verdaderas intenciones, así como la versión correcta de las situaciones, y conforme a su justicia y misericordia, llevará a ambas partes a una solución completamente justa para ambas partes. Y también dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se abstengan de hacer el bien a los que procuran su mal. De ese modo, estarán conduciéndolos al arrepentimiento y habrán salvado sus almas. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. La batalla dejó de ser contra las personas que hacen mal. Es contra la maldad que las impulsa a ejecutarlo. Jesús vino para establecer su estilo de gobierno celestial y desplazar al terrenal, para mostrarnos que nuestro enemigo no era más de carne y hueso, sino espiritual, y que las armas ahora son la oración y la fe en Dios. No se trata exclusivamente de apuntar a un premio y sacarse el segundo lugar, sino de una nueva forma de entender lo que significa que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones. Dios espera que aprendamos a ser mansos, porque esa es una virtud que no se desarrolla sola, sino con la constancia y el entrenamiento que requiere cualquier disciplina. Ser manso es el resultado de aprender a ser humilde. La violencia siempre vendrá alentada por el orgullo y la prepotencia, pero la humildad reconoce quién es Dios y quién nosotros. No tiene un más alto concepto de sí mismo e identifica las debilidades y faltas. Además de ello, quien es manso tiene dominio de sus emociones, no es que se convierta en un insensible, fresco, al que todo le da igual. Por el contrario, es quien sabe manejar correctamente el equilibrio en sus más fuertes emociones negativas, dominándolas, para encauzarlas de manera correcta. El manso confía en que la justicia de Dios es superior a su propia justicia. Sabe ciertamente que el Señor está pronto para intervenir en todo asunto y traer restauración a ambas partes, pues el deseo de venganza ya no hace parte de sus deseos. El manso es capaz de identificar el dolor del otro en medio de sus más adversas reacciones y se sitúa en los zapatos del otro para comprender sus luchas, su ceguera espiritual y su falta de sabiduría cuando se deja dominar por las emociones. Estamos a tiempo de repensarnos la vida, de concientizarnos que aunque el sistema de esta vida nos enseñe que es más fuerte el que se impone con métodos terrenales y que el dominio lo tiene quien más riquezas acumule, son nada más un espejismo temporal del que no queda nada cuando Dios nos llame a cuentas. Porque Cristo vino a establecer el orden que desde el principio debió gobernar la existencia humana. Estamos aquí para demostrar a través de un carácter manso y apacible que somos verdaderamente redimidos y transformados, hijos de Dios y herederos de la tierra nueva que será habitada por los auténticos creyentes. Pidamos al Señor que nos permita abandonar nuestro mal carácter, nuestro comportamiento errado y seamos testigos fieles del cambio positivo que el amor de Dios hace en un corazón dispuesto. Señor nuestro, cada día vemos que tu amor se posiciona en nuestro presente y en nuestras vidas con la intención de apartarnos de esa carrera desbocada con destino fatal a la que muchos de nosotros nos habíamos entregado. queremos ser obedientes a tu voz queremos deponer la violencia y las palabras duras para abrazar el amor la comprensión la tolerancia la compasión y la paz para hacer primeramente de nuestras vidas y de nuestros hogares una versión acorde a tu pensamiento Señor muchas de nuestras culturas nos enseñaron a cobrar la ofensa a mantener el enojo a demostrar el poderío a imponernos sobre los más frágiles sobre los necesitados sobre los que consideramos inferiores pero tú nos enseñaste la igualdad pues delante tuyo somos todos pecadores ayúdanos a ser promotores de paz a ser personas conscientes del daño propio y ajeno y contribuyentes del bienestar mutuo queremos tratar con consideración y respeto a todos los que nos rodean primeramente a los de la casa deseamos que tu reino se establezca porque estamos convencidos que tus planes son excelentes y perfectos y nos ofrecen el mayor bienestar que podamos lograr en esta vida y la que sigue perdónanos porque hemos sido violentos hasta con tu misma persona y presencia Señor y hemos pasado por alto la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nuestro comportamiento palabras y actitudes no se asemejan en nada a los tuyos gracias por entender nuestra condición y ser paciente límpianos de toda maldad lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo y danos un corazón enseñable noble humilde y bondadoso para que podamos disfrutar de tu compañía por el resto de nuestra existencia nos decidimos a perdonar nos encaminamos a la ruta en la que todos procuramos el bienestar propio sin dejar de lado el ajeno porque nos llamaste a dar gratuitamente lo que gratuitamente recibimos te adoramos y te exaltamos te proclamamos nuestro único Rey y Gobernante en Cristo Jesús amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro hasta una próxima oportunidad en las manos en las manos en las manos